Daniel Barceló nos va a hablar de Belgrano, está por ahí Daniel. Daniel, un gusto saludarte, dale. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos, muy buenas tardes para todos. Para hablar de Belgrano, que ya prácticamente tiene todo confirmado para el enfrentamiento frente a Unión en Santa Fe, que hoy tuvo su última práctica antes de emprender el viaje, que lo va a tener como protagonista del partido de mañana, y con un equipo que ya está prácticamente confirmado, ¿no? Aunque no lo haya hecho oficial el técnico Pirata, ni se haya dado a conocer lo que es la lista de concentrados, el técnico ha tomado nota de lo que fue el último encuentro de Belgrano frente a Sarmiento, y tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que en ese partido, más allá de que no se sacaron ventajas, el Pirata tuvo un muy buen funcionamiento en cuanto a lo colectivo, en cuanto a la asociación de juego, en mitad de cancha, en tres cuartos, en los pies de Bruno Sapelli, de Ulises Sánchez cuando se tiraba al medio, a volantear, de Matías García, de Franco Jara, quizá no estuvo fino a la hora de la definición, ¿no? Pero en cuanto a juego, fue, por lo menos para el técnico y para los que pudimos verlo, de lo mejor que ha tenido Belgrano en el torneo. Tan solo duró 45 minutos, porque en ese partido, en la segunda parte se decasó mucho en el nivel de juego, ¿no? De ambos equipos, no le vamos a caer solamente a Belgrano, en ese caso también Sarmiento no tuvo un gran partido, ¿no? Pero en la primera parte sí, jugó bien Belgrano, el técnico tomó nota y va a mantener ese esquema y esos jugadores para el partido frente a Unión. Más allá de que tiene la posibilidad de volver a contar con Gabriel Compagnucci, como lateral por la derecha, que viene de una lesión, viene de un desgarro y que ya está en condiciones de ser titular, igualmente va a mantener la posición Juan Barinaga, como lateral por la derecha. En definitiva, los 11 del Club Atlético Belgrano para enfrentar a Unión, con Nahuel Lozada en el arco, en la defensa por derecha, Juan Barinaga, los marcadores centrales Alejandro Révola y Eric Godoy, por la izquierda Alex Ibacache, el lateral izquierdo chileno, en el medio campo por derecha Ulises Sánchez, en el doble cinco van a estar Santiago Longo y Matías García, que seguramente se soltará un poco más, por la izquierda Bruno Sapelli, adelante Franco Jara y Pablo Vegetti, los 11 de Guisermo Farré para enfrentar a Unión. Gracias Daniel, un abrazo grande. Daniel Barcelo, nuestro querido colega de Radio Sucesos.